A José Rubén Cabello Yo les expreso, señores, también Rubén Villarreal Son grandes compositores, estos versos los compuse Para estos grandes señores Pues José Rubén Cabello Es un cantante solista También Rubén Villarreal Es un gran acordeonista Es de los Leones del Norte Su principal vocalista Ese Rubén Villarreal Ha escrito grandes historias En el año 84 Inició su trayectoria Pues ya son más de 30 años Que se cumplen hasta ahora Pues José Rubén Cabello Compone buenos corridos Como el de la colombiana También de caballos finos Procedente de Oquinaga Y es amigo del amigo Rubén Villarreal Rubén Villarreal compuso El corrido de la muerta Y José Rubén Cabello A donde mi padre está Como grandes compositores No se les puede negar Ya se despide de ustedes Este humilde servidor Mi nombre es Rosario Amaya Humilde de corazón A nuestros compositores Les compuse su canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!